Muy bien, vamos a continuar nosotros con el señor Marcelo Rodríguez, que gentilmente ha estado con nosotros en el día de hoy, ha venido de Capilla del Monte para charlar y para hacerle conocer a la gente de nuestro pueblo y también a la gente de Los Cocos. Y esto va a salir en Capilla del Monte también, de cómo está la situación en esta localidad, que quedan muy poquitos días ya para que finalice su mandato. Ya no queda prácticamente nada. Sí, 10 días nada más. 10 días nada más. Justamente, hablando de esto, ¿has hecho presentación ya de lo que es el presupuesto tarifaria o Fabricio Díaz lo hizo? No, no, lo hizo Fabricio Díaz, por supuesto me pidió si lo podíamos presentar y lo hemos hecho como corresponde para una transición ordenada. Nosotros desde el primer día abrimos toda la municipalidad para su equipo, para que pudiera él revisar, mirar, estar al tanto de cómo estaba la situación. El presupuesto lo hizo él con su equipo, nosotros lo hemos presentado. En este momento se hizo la primera lectura en el Consejo Liberante. El otro día pasó un cuarto intermedio para hacerle un par de modificaciones, pero este martes va a ser aprobado. Mañana. Mañana, perdón, sí, sí, mañana a las 6 de la tarde. Yo calculo que va a ser aprobado, que no hay ningún... Siempre está la buena voluntad de los concejales de ayudarlo, como lo hemos hecho nosotros. O sea, a ver, tenemos que empezar en Capilla del Monte, tenemos que dejar los partidismos o las diferencias de lado. Yo creo que esa es la única forma de crecer. Si nos ponemos a llorar, a mirar lo que me dejaste, mirar como... No, tenemos que mirar para adelante. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros cuando ingresamos parecía que se venía el mundo abajo en junio. Sin embargo, en los peores meses... Porque yo siempre digo... Fue la época más difícil de invierno, sin duda. El invierno y estos meses hasta que venga la temporada estival son los meses más duros de cualquier municipio del Valle de Ponilla. Y, por supuesto, Capilla no está exento. Sin embargo, nosotros, con orden, vuelvo a repetir, con una buena administración, sabiendo lo que tenemos que hacer. Hoy podemos decir que hicimos sobra, tenemos los sueldos, por lo menos hasta el mes de octubre los tenemos completos, al día. Estamos viviendo algunos monotributistas, que ya venían con una deuda que nosotros recibimos, no es que la generamos nosotros. Sino que ya venían. Que ya venían. Y nosotros les venimos pagando puntualmente todos los meses. Lo que no pudimos fue achicar esa deuda de a veces de dos y tres meses. Pero nosotros no generamos más deuda. Al contrario, la hemos bajado la deuda. Y, por supuesto, ayudarlo a él en este embellecimiento, porque no es solamente las obras, la limpieza del pueblo, el arreglo de calles, cloacas que se rompen por todos lados, las tratamos de ir a arreglar continuamente. Es una ciudad importante y seguimos teniendo una estructura todavía deficitaria. Todavía falta comprar vehículos. Más personal de calle en la Emos como en la Muni. Menos oficinistas y más gente de calle. Pero bueno, eso es una decisión que va a tomar él. Que va a tomar él, sin duda. No lo voy a decir yo lo que tiene que hacer. Pero nosotros hemos tratado de ayudarlo, de estar al lado de él, para que él entienda que nosotros estamos para trabajar en conjunto. Y, de hecho, hemos tenido mucho diálogo. Nos hemos juntado en algunas oportunidades. Hablamos por teléfono. Y bueno, esto es lo bueno. Que el vecino vea que nosotros no nos estamos peleando, que estamos tratando de salir adelante, porque eso es lo que necesita Capilla del Monte. Que entre todos la saquemos adelante. Y yo creo que se puede hacer. No es imposible. Y con respecto a esto, justamente, que estamos hablando del presupuesto y la tarifaria. En la tarifaria ha habido aumentos para la gente, porque pensamos, no es cierto, de que se vienen momentos difíciles, que van a salir momentos difíciles para poder pagar. Sí, sí, hay aumentos de alrededor del 30% en las TASIC y el agua del 40%. Dentro de todos son aumentos, siempre cuando uno aumenta uno siempre tiene que decir que mira lo que hizo el otro. No, pero son razonables ante la inflación y los gastos de mantenimiento de la MUNI. No puedo ser tan necio de pensar de que no se va a aumentar nada. Es imposible eso, porque nosotros vivimos un periodo inflacionario continuo en la Argentina. Pero bueno, dentro de todo, fueron aumentos para mí razonables. ¿Vos crees que es razonable? Razonable porque había que aumentarlo. O sea, para mí es fácil decir, pero si aumentó el otro, critiquémoslo. No, no, no. La realidad es no, porque si no el municipio no se iba a poder mantener, no se iba a poder hacer nada. Pero bueno, nosotros lo ayudamos en eso y trabajamos en eso. Y lo ayudamos dentro de lo que podamos en embellecer a capillas, porque, a ver, Jorge, hay una realidad. Él entra un 12 de diciembre. No le queda mucho margen para hacer cosas si vos los primeros días de enero ya tenés el turismo fuerte de capillas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue tratar de mejorar dentro de nuestras posibilidades lo mejor que pudimos para el capillense y también para el turista. para que en los momentos que deciden, entre agosto y diciembre, vea una capilla distinta, con obras, limpia, bueno, iluminada, cosa que nos estaba faltando. Bueno, que se decidan a venir en la temporada también. Para eso estamos, para todo el trabajo. Y con respecto, Marcelo, con respecto al presupuesto, también es elevado, con respecto al que tenías vos, el que ha presentado Fabricio. Mirá, él puso un presupuesto total para la MUNI y el ente municipal, que es el EMO, de 466 millones. Yo no estoy acá para juzgarlo ni para decirle si es elevado o no. Él es el presupuesto que él necesita y, por supuesto, mi voto de confianza lo tuvo porque me lo ingresó y yo se lo firmé para presentarlo en el Consejo. Porque de esto se trata, de trabajar en conjunto, de tirar para adelante, de no pelearnos. O sea, porque normalmente las administraciones, la que sale, con la que entra, o viceversa, siempre buscan el pleito para justificarse uno u otro. No, no, no se trata de eso. Se trata de decir las cosas como son, de lo que dejás, de cómo está, de lo que pudimos hacer, de lo que no se pudo hacer y tratar de dejarle una mejor capilla para que él, con su impronta, con su equipo de trabajo, nos lleve adelante y, por supuesto, que nos haga crecer como corresponde. Bueno, vos, como decías recién, que faltan poquitos días, ¿no es cierto?, para entregar ya el mando a él. Quedan 10 días. 10 días, que justamente decíamos recién. ¿Cómo va a ser esto? Porque vos asumís como concejal también. O sea, vos le das justamente a él y asumís automáticamente como concejal. Como concejal. Sí, él va a asumir el día 12 a las 7 de la tarde en la sescalinata de la iglesia de Capilla del Monte. Allí va a ser el acto. Allí va a ser el acto de asunción de él y de su equipo de trabajo. Por supuesto que vamos a estar ahí acompañándolo como corresponde. Yo después voy a ser concejal. También va a tener mi voto de confianza para ayudarlo, para trabajar, para dar lo que te salga. Yo te digo siempre, Jorge, que la única forma que tiene Capilla, como cualquier localidad, de salir adelante, es si en todos los que hacemos política o somos un partido político, trabajamos pensando en Capilla del Monte. Entonces salimos. Si uno trabaja peleándose con el empleado, peleándose con los políticos adversarios momentáneos, no sirve eso. No crecemos, nos pasamos peleando. El vecino o el televidente, otra vez peleándose. A mí me habrán visto. Estuve poquitos meses, yo no peleé con nadie, trabajamos, hicimos lo que teníamos que hacer. No tuve problema con nadie. Le abrimos las puertas para que pudiera trabajar el intendente electo porque corresponde, no por bueno, porque corresponde a una transición ordenada. Yo miraba, Jorge, la transición en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, hace seis meses, con el intendente que entra, con el intendente que se va, como que le esconde documentación, no se la deja ver, o no se la da, o no le muestra. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué gana la ciudad? ¿Qué ganaría Capilla en el Monte? No, no, absolutamente nada. No, tenemos que trabajar para que a Capilla le vaya bien. Trabajando yo en poquito tiempo con un equipo muy diminuto, de tres secretarios nada más, y cinco empleados a cargo de áreas, con esas ocho personas nosotros manejamos un municipio que es un municipio importante, como una ciudad como Capilla del Monte, la sacamos adelante, la trabajamos, hicimos lo que teníamos que hacer, y aquí estamos hoy, Jorge, contándole a los vecinos que por lo menos le hemos dejado un municipio, como vuelvo a repetir, no floreciente, no está de 10, ningún municipio lo está, pero un municipio encaminado que puede seguir trabajando y haciendo obras. No tiene ningún tipo de inconveniente. Hablando justamente de lo que es temporada, que ya no falta nada prácticamente, ¿cómo ven? ¿Has charlado con el secretario de Turismo para ver si hay llamados, para ver qué posibilidades hay, no es cierto, de tener una buena temporada? Yo creo que va a ser buena la temporada, ¿vos sabés? Mira, venía con muy buenos índices de consulta, la verdad que sí, pero ahora se ha parado un poco por la devaluación de Brasil, es como que medio ha frenado un poco, eso no quiere decir que vaya a ser una temporada mala, yo siempre digo que tenemos una suerte en Capilla del Monte, que la gente viene, le gusta Capilla del Monte, y si se la mejoramos va a venir más todavía, por eso digo que, comparto con vos, va a ser una buena temporada, no va a ser excelente, porque no va a ser en ningún lado, porque la situación económica es dura, está muy difícil, siguen aumentando los combustibles, todo sigue aumentando, y los sueldos no aumentan de acuerdo a la realidad, en Capilla del Monte, quiero contarle a los vecinos, que nosotros tenemos, aplicamos la cláusula gatillo, que en el mes de agosto se venció el porcentaje que había arreglado el Intendente Buffoni, y él firmó la cláusula gatillo, y ya han cobrado, desde agosto ahora, un 15% extra, los empleados municipales, no extra, sino lo que se había firmado, y que nosotros seguimos cumpliendo, ¿por qué? Por el solo hecho de que si lo firma otro Intendente, nosotros no lo podemos desconocer, estaríamos de par y con problemas con la gente, pero bueno, con todas las adversidades, y con la causa de agatillo, con los embargos, el municipio de Capilla del Monte sigue andando y sigue prestando los servicios, y está al servicio de la gente. Yo creo que eso es realmente importante, bueno, ahora que vean, no es cierto, esperemos, como decíamos recién, que sea una buena temporada, porque esto beneficia a todos los pueblos, del Valle de Punilla, que viven justamente de eso, que tenemos enero y febrero, y después tenemos todos los meses eso, esperando qué puede pasar en julio, que ha decaído mucho con respecto a otros años, viste que otros años sabíamos tener un julio impresionante, muy buenas vacaciones de julio, y bueno, estos dos últimos años realmente, a ver, no voy a meterme en la política nacional, pero realmente va a ser muy complicado para que la gente salga, principalmente la clase media, que es la gente que realmente nos visita, acá en la cumbre, acá igual, en la capilla del monte, uno es un poquito más, otro es un poquito menos, pero en realidad que cuando hay mucha gente, la gente se desparrama, está en capilla, en la cumbre, en el jardín, en la palma, va para todos lados, y hoy realmente está difícil atraer a la gente, no porque no se haga buen el trabajo, al contrario, todos tenemos buenas intenciones, pero lo que no te ayuda es el bolsillo. El bolsillo, efectivamente, se hace muy complicado para la gente que viene con lo justo, por allí muchos, que salen de vacaciones y vienen con lo justo, justo para poder estar 7 días, 8 días, ¿no? ¿No te acordás años anteriores, lo que era, había gente que venía hasta 30 días? Sí, 15, 20 días, yo tengo un complejo de cabaña y lo hemos tenido, pero hoy, por ejemplo, te cuento, el último fin de semana largo, conversando con los turistas que están en mi complejo, dicen, nosotros venimos a Buenos Aires y hoy tenemos un importe de nafta de 12, 13 mil pesos y de vuelta. Una barbaridad. Hoy, antes no se contaba la nafta, se contaba el hospedaje, la comida, los paseos, hoy la nafta es un gasto más y muy importante, muy importante y seguimos aumentando, tenemos que recordar hace 24 horas, 48, aumentó el 6% y entonces, ya no es 13, ya es 13, casi 14, ¿viste? Y eso que por ahí al chico y a la familia le llevan el sanguchito de la casa, no se bajan a la estación de servicio a merendar o a almorzar porque ya se hace muy duro, entonces ya tenemos un gasto más. Pero bueno, tengamos que ser positivos que va a ser una buena temporada, se está haciendo todo lo posible, el intendente electo nuestro también está trabajando para que sea una buena temporada, así que está bueno eso, que trabajemos en conjunto y salgamos adelante. esperemos que sea. Marcelo, ha sido un placer que haya estado con nosotros el día de hoy y por supuesto que vamos a ir muy de cerca todo lo que pasa en Capilla del Monte en los próximos días y vos cuando seas concejal también otra vez. Sí, seguramente que nos vamos a estar viendo con vos o con la gente, pero aprovechar un 30 segundos es para decirle a los vecinos de Capilla del Monte que les agradezco de corazón todo lo que han confiado en nosotros pagando sus impuestos a través de moratoria o no moratoria, pero cumpliendo con sus cuotas. realmente muchísimas gracias en nombre de la Municipalidad y por supuesto que nosotros se lo hemos retribuido con las obras que hemos podido hacer, quizás no sean muchas pero son las que pudimos hacer, las que pudimos cumplir y terminar. Muchísimas gracias de corazón.